hola brocheteros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal tu canal nuestro canal en el día de hoy como ya lo vieron en el título estaremos reaccionando a vídeos de asiáticas quitándose el maquillaje porque decidí hacer este vídeo pues porque las asiáticas siempre están innovando en el maquillaje haciendo cosas nuevas como utensilios para poder hacerse las cejas perfectas o un pintalabio que tú te lo ponen y te lo arranca y te deja la boca rosadita cosas así entonces como ya siempre están innovando en el maquillaje yo decidí reaccionar a vídeos de ellas que hay en las redes desmaquillándose yo no los he visto todavía porque yo quiero ver mi reacción quiero que vean mi reacción en la cámara ok entonces esto es lo que vamos a estar haciendo hoy empecemos ok tengo mi computadora aquí déjame poner el primer aros ok y eso fue tape que hace quito ella se quitó la nariz pero esa pero ustedes vieron espérate ustedes vieron no ustedes vieron la mirada de ella al principio no déjame darle para atrás la mirada de ella era como abierta al principio y al final ella quedó así no pero de verdad que esas asiáticas son algo extraordinario ok muy linda y la mirada otra vez apagada es que fue lo que dice esa no estaba tan mal esa no estaba tan mal otra que se quita la nariz ella se ponen como tape para recogerse a la cara lo buche la cosa esta ay mi madre pero ella se veía más joven ay dios la nariz ay miren pero ella tiene la nariz fina al principio ay no miren no se puede engañar si ella se pone en piel ella se pone en piel para como para que se le encoja no se que como que se hace se hacen una cirugía como no se que es entonces se ponen tape y se ponen tape para recogérselo buche y la mirada la mirada al principio muy así hacer y al final ok muy linda esta el tape y papá el tape el tape y la pestaña ve eso como se ponen ojos de contacto la bolita del ojo y sala negra como que se le ponga más grande que frente podemos competir ella y yo mira la nariz y él está así ella no estaba así mira la nariz siempre eso es como que algo típico de ello al final se la nariz con piel no sé si es como que sea eso silicona o que hay no la mirada eso no está tan mal ella es bonita con maquillaje y sin maquillaje ok esta está bonita con su cabello gris la nariz de nuevo el taping ahora recogerse la cara ay la mirada ya le bajó la mirada no 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 pero miren el antes y el después de esa muchacha pero se ve muy vieja se ve demasiado vieja el fuetazo el fuetazo ay mi ma ay jajaja señores ustedes se ven más bellas al natural se ven bellas al natural la nariz de nuevo los ojos como así ella no tiene ceja ah que cambio que cambio vale ay mi madre no pero esa se ha picado durante 3 años va maquillándose ok esta esta vestida de novia con su velo la nariz el taping los ojos de contacto los ojos de contacto y esos dientes mi loca ay dios mio no 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 la nariz lo mismo ok ok el fuete ustedes vieron eso mira la cara muy fina al principio la cara muy fina la nariz fina y al final jajaja ay no yo no puedo con esto ay ahora una peluquita corta su cabello moradito ojo grande boca mamey esa no esta tan mala esa es bonita es bonita esa ok cara fina nariz fina ya ya tienen el mismo proceso ok los ojos de contacto pero aquí están maquillajes no ya ya no me sorprende esto ok ya no me sorprende ya ok 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 esta tiene su orejita muy linda cara fina nariz fina las pestañas ok tenia tensiones muy bien se quita el maquillaje ok esa no está tan mal esta tiene su carita redonda cabello corto oh besito 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 hay un anuncio besito Pero ella me estaba preparando Era para lo que venía a verla El besito y todo Pero al final Fíjate que yo no me estaba sorprendiendo Ya Jesús Viene la otra La mirada siempre apagada No cejas Ay Dios No espérate Aquí viene esta con otra vez Con el cabello corto Engañame A tirar besito Para después Ahora guiño el ojo Ok Tú ves Yo te vi Yo te vi La misma de ahorita Ay no Y las cejas Pero ella no tiene cejas A ver Vamos a ver en qué queda esta Se ve bonita desde ahora Cabello largo Ok Ay mi madre Tenemos la misma Nari Ella y yo No Ya vamos a dejar este video Hasta aquí Porque esta gente Como que me están asustando Ya yo quedé frustrada Ya Quedé frustrada Señora No se dejen engañar En la primera cita Díganle a su novia Que vaya a su maquillaje No llévensela para la playa Porque quien se va a maquillar Para ir para la playa Entonces si se mete en el agua También se le va a escurrir el maquillaje Señora Vayan al natural No No tiene que ser natural 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 es mejor Y bueno brecheros Esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que no te hayas asustado Como yo me asusté Con estas asiáticas Quitándose el maquillaje No olvides de suscribirte Darle like Si te gusto Activar la campanita Para que youtube te avise Cuando yo suba Un nuevo video Y nos vemos en el próximo Bye Bye Chau 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 Chau